Así mismo es, el día de hoy nos venimos hasta San José de California para platicar con el cantante mexicano conocido internacionalmente como Severiano quien estrechó una buena amistad con Juan Gabriel en los años 70 hablamos con el cantante acerca de los momentos que vivió con el artista Conocí a Juan Gabriel en 1973 en el Auditorio Cívico de San Francisco, California donde pues venía él con una caravana muy extensa de artistas de México y bueno, yo le hice una pintura que se le entregaron en el mismo lugar y él mandó traerme para conocerme y de ahí surgió una amistad muy padrísima yo participé en su película Al otro lado del puente que se filmó en su totalidad en Los Ángeles, California y de ahí posteriormente nos fuimos para la Ciudad de México y para Acapulco ya después de la llegada del señor Joaquín Muñoz ya no nos dejó acercarnos a él y él se movió superestrella ya no pudimos acercarnos Pero no todo terminó ahí en los inicios de su carrera Severiano también tuvo el honor de poder compartir con el príncipe de la canción José José el cantante lo recuerda de esta manera José José llegó al área de la Bahía a ofrecer un concierto allá por los años 70's y fíjate que fue el primer artista latino que logró presentarse en un lugar que era exclusivo para americanos en el Circo Star de San Carlos el teatro estaba a reventar, llenísimo toda la gente muy elegantemente vestida en ese tiempo yo trabajaba para la revista El Excéntrico donde yo era reportero y casualmente estaban ahí todas las radios de San Francisco como La Grande 1010 con Raúl Colindres había, en ese tiempo estaba el canal 14 CNN y bueno, total de que a mí me concedió una entrevista José José se me hizo increíble porque nunca pensé que yo con una revista tan pequeña como era El Excéntrico pero era la revista de mayor circulación aquí en el área de la Bahía toda Latinoamérica está de luto con la partida del cantante Severiano también nos cuenta de cómo ha tomado la noticia de la muerte del príncipe de la canción José José hemos perdido, creo, una de las figuras más importantes de la canción romántica a nivel mundial José José era un artista que su música, sus letras, sus canciones fueron transportadas a muchas personas a un romanticismo que ya no existe fíjate que casualmente yo acabo de regresar de la Ciudad de México y me di cuenta el calor, el amor que le tenían a José José en la Ciudad de México es tan interesante ver cómo la gente inmediatamente fue a su estatua y le llevaron flores en los taxis en la calle en las cantinas en los restaurantes en todos lados se escuchaba la música de José José sobre los fanáticos que lloran la partida de José José pero en nuestros corazones quedan todos sus recuerdos con imágenes de José Arias para Azteca 50 informó Víctor García ¡Gracias! 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 ¡Gracias!